Si te perdiera solo un minuto No puedo estar sin ti No puedo ya dejarte ir Nunca pensé que era así a una mujer Cuando la vi me cautivó su parecer Hermosa fue la noche que la conocí Solo sentí que estaba ya dentro de mí Te amo tanto corazón y eres mi consuelo Y acariciarte y besarte es como un sueño Sin ti pierdo el equilibrio de mi destino Mis impulsos me hacen ver solo tormentos No puedo estar sin ti No puedo ya dejarte ir Me moriría si te perdiera solo un minuto No puedo estar sin ti No puedo ya dejarte ir Me moriría si te perdiera solo un minuto Hoy que está ya dentro de mí La adoro más No quisiera perderla ya Nunca jamás Hermosa fue la noche que la conocí Solo sentí que estaba ya dentro de mí Te amo tanto corazón y eres mi consuelo Que acariciarte y besarte es como un sueño Sin ti pierdo el equilibrio de mi destino Mis impulsos me hacen ver solo tormentos No puedo estar sin ti No puedo ya dejarte ir Me moriría si te perdiera solo un minuto No puedo estar sin ti No puedo ya dejarte ir Me moriría si te perdiera solo un minuto No puedo ya dejarte ir Me moriría si te perdiera solo un minuto No puedo ya dejarte ir Me moriría si te perdiera solo un minuto Que te perdiera todo solo un minuto Pero ibáro Me moriría si te perdiera todo un minuto En el árbol Meils M города